Música Hermano vamos al mensaje de hoy quiero hablarles de la clave para la bendición integral ese es el tema de hoy que voy a desarrollar para que Dios pueda bendecirte de manera integral porque Dios pues no bendice en algunas cosas Dios bendice en todo Dios no vino a morir por algunas áreas de tu vida Él vino a morir por todas las áreas de tu vida Él vino a resucitar por todas las áreas Él viene a bendecirte y escuchen esta palabra viene a bendecirte a pesar de las circunstancias porque que Dios esté contigo no quiere decir que no vaya a tener problemas no porque todo te sale bien Dios te bendice y cuando las cosas no te salen como querés Dios no te está bendiciendo no es así eso es una mentira no es bíblico y vamos a ver ahora para que Dios pueda bendecirte de una manera integral es fundamental acompañar la fe la fe la obediencia con la fidelidad a Él no podemos decir que somos fieles a Dios cuando no lo obedecemos ni tenemos fe en Él la fidelidad es la clave para que Dios te bendiga de manera integral cuando pecamos alevosamente ofendiendo y deshonrando su nombre no somos fieles a Dios no nos engañemos debemos de llevar una vida coherente con lo que decimos creer hay gente que quiere o quiere que Dios le bendiga pero no le son fieles no va a pasar miren lo que dice cuando vos haces bien las cosas cuando tus caminos son guiados por Dios Proverbios 16.7 Proverbios 16.7 dice me encanta este versículo cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con Él son tus caminos agradables a Dios en la NTB me encanta dice cuando la vida de alguien agrada al Señor hasta sus enemigos están en paz con Él es realmente agradable tus caminos a los ojos de Dios no podemos esperar sus bendiciones si no le somos fiel en cualquier situación o sea tu fidelidad no depende de las situaciones debemos de serle fiel sin importar la condición o situación por la cual atravesamos es más las bendiciones de Dios se pueden ver aún en situaciones desfavorables o complicadas este es el caso de la historia que veremos hoy y está en la Biblia en el libro de Génesis ahí va a ser nuestro mensaje principal debemos de pedirle que en esas situaciones difíciles Dios nos ayuda a ver con sus ojos para demostrarte más esta manera bíblica tengo muchas historias versículos y estudios que te puedo dar pero para esta ocasión me gustaría desmenuzar algunos momentos de la historia de José de Egipto ¿le conocen a José de Egipto? ¿por qué dicen José de Egipto? porque había dos José más famosos en la Biblia uno está José de Egipto y otro José el Papa de Jesús para diferenciar José de Egipto donde se ve que su fidelidad hacia Dios fue lo que determinó que tome decisiones que luego dieron sus beneficios en todo lo que hacía en todo lo que hacía esta fue la clave para ser bendecido de manera integral José siempre fue fiel a Dios a pesar de las circunstancias y veamos algunos puntos ¿qué logró la fidelidad de José a Dios en su vida? primero y si quieren anoten José tenía una visión y sueños de parte de Dios te pregunto ¿vos tenés una visión sueños de parte de Dios? su fidelidad a él hacía que Dios le revele sus planes antes que a nadie ¿para qué naciste? usted quiere decir algo si vos no sabes el propósito de Dios para tu vida y te voy a decir algo muy duro vos no estás viviendo vos estás existiendo y la Biblia dice en Juan 10.10 que el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir dice pero yo dice Jesús vengo para que tengan vida y vida en abundancia ¿y cómo podemos nosotros agarrar y poseer esa vida abundancia si ni siquiera vivimos? vengo para que tengan vida y vida en abundancia ¿cómo que le separa? vos vivís porque hasta que no sepa para qué fuiste creado no estás viviendo tan te amo la vida tan las cosas más cotidianas y el ejemplo que yo siempre uso y les voy a repetir hasta las plantas saben para qué nacieron para qué fueron creados por su creador y el hombre no muchas veces la mujer no yo te cuento por ejemplo el árbol de guayaba mostrame una mesa una silla de madera de guayaba de guayabo ¿conocen? ¿alguna vez vieron una mesa un barco una silla? no porque la madera guayaba es es rara yo la conozco de manera personal cuando era chico principalmente mi mamá me la presentó varias veces es una rama muy especial no importa a quién le ores no se rompe es bien elástica pero es así es como que gomoso y cuando se seca es se rompe es como que se pudre no sirve para muebles ahora si yo te cuento y te digo ¿conoces la fruta de la guayaba? el dulce guayaba con ese cocido con leche bueno fuera Satanás volvamos la predica es riquísimo ¿verdad? nutritivo la fruta ahora si yo te digo ¿conoces la fruta del árbol del pino? ¿quién conoce la fruta? ¿probaron alguna vez? no se preocupen creo que no tiene fruta el árbol del pino tiene semillas ahora si yo te digo ¿viste ya una mesa de pino? una silla de pino muebles de pino sí ¿verdad? inclusive dicen que hay ciertas maderas como el apacho el tallir que no dan fruta entreprendentes que con el tiempo se solidifica ya no podemos clavar tener que tarugar para que pueda usarse de tan resistente y fuerte que es el pino no está preocupado ni el tallir ni el apacho en dar frutas para darnos de comer a nosotros porque su misión su visión su propósito por el creador es hacer madera y la guayaba ni ahí está con dar buena madera porque su visión su misión su propósito en la vida por su creador es dar buena fruta nutritiva para que alimenten a nosotros los hijos de Dios es más si ustedes analizan y corrijanme la mayoría de los árboles frutales no dan buena madera y la mayoría de los árboles que dan buena madera no dan buenas frutas como es sabio nuestro Dios verdad las plantas saben para que nacieron y nosotros que somos sus hijos creo que somos más importantes inclusive porque ellos son creación nosotros somos hijos no sabemos para que nacimos otro punto de José José era una persona honesta y trabajadora su fidelidad a Dios hacía que él lo administre todo con excelencia y honestidad y eso hacía que todo prospere todo prospere cuando José fue administrador en la casa Potifar general de Egipcio y aún en la cárcel la Biblia dice que todo prosperaba muchos dicen ay pastor no puedo salir adelante la situación económica está complicada sí yo sé no es fácil pero no es excusa porque José de Egipto en la cárcel prosperaba explíqueme cómo se puede hacer dame una situación peor que la cárcel y no cualquier cárcel hermano hace cuatro mil tres mil años atrás en Egipto ahí prosperaba José las situaciones no están dadas y qué situación estuvo dada ahí para José en la casa de Potifar todo prosperaba sí pero era un general ejército sí pero esperaba un ratito él era un esclavo cuál es tu excusa para no salir adelante si sos un hijo de Dios Dios va a estar contigo pero cuál es el secreto fidelidad de Dios miren lo que decía Génesis 39 2 dice así más Jehová estaba con José me encanta y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él no solamente Dios estaba con José sino que los otros veían en él escúcheme bien esto el general no era ni siquiera creyente en Dios y veía que su Dios estaba con él te pregunto en tu oficina saben que Dios está contigo en tu facultad tu trabajo porque vos eres un hijo de Dios tanto como José lo fue o no o Dios hace obsesión de personas y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano todo no algunas cosas todo Génesis 39 23 vamos ahí también un versículo muy lindo dice así no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba en la cárcel el carcelero se fue y se acostó está a cargo de José y todo lo que José hace prospera porque Jehová su Dios está con él te pregunto ¿se nota que Dios está contigo? no importa las circunstancias y el lugar ¿se nota que Dios está contigo? otro punto José era leal y fiel su lealtad era primero con Dios y en consecuencia y para beneficio con su amo Potifar en este caso cuando la esposa de Potifar se le tiró encima literalmente dice que José tuvo que dejar su saco para poder huir para tener sexo con José él no cayó en sus encantos por fidelidad a Dios Génesis 39 7 dice así aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él lo quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Potifar no dice contra Potifar mi Biblia está mal dice contra Dios su fidelidad es primero con Dios uno puede decir soy fiel a Dios y no sos fiel con los que te aman aquí y si es tu situación arrepentite ser coherente bueno pastor la tentación es grande y ustedes piensan que para José no fue grande la tentación era joven era fuerte era sano vos pensás que la esposa Potifar era fea esa era la jet set de la época hermano su única misión en la vida era estar linda para Potifar si su marido era general de ejército de Egipto no era cualquier cosa dicen que la historia que los egipcios fueron los que inventaron el maquillaje ustedes piensan que esa mujer no tenía lo mejor a su disposición no era cualquier Satanás no te tienta luego con cualquier cosa no sé si me explico o sea su mejor armamento y usted piensa que Potifar se iba mi amor me voy el fin de semana a una batalla vuelvo el lunes si no las campañas duraban meses años muchas veces o sea pudo haber tenido en la propia casa de Potifar un affair una infidelidad con la mujer iba a ser él el hermano yo dormo mandaba por todo y aparte la amante de la patrona broche de oro para cualquier mundano pero es que dijo jamás voy a hacerle eso contra mi Dios el mal no era contra Potifar el mal era contra Dios cuando voy a hacer algo malo algo indebido no es contra la otra persona es contra Dios es contra lo que Dios quiere para tu vida te estás boicoteando otro José era digno de confianza wow vos sos digno de confianza su fidelidad en Dios se notaba se veía se respiraba y por eso caía en gracia y era digno de confianza con las personas que le rodeaban miren Génesis 39 4 vamos hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en la casa como en el campo el tipo tenía estancia José administraba su casa pero su estancia era bendecida también todo lo que tenía el egipcio era prosperado por causa de José y la fidelidad que él le tenía a Dios un no creyente era bendecido por un hijo suyo que dice y dejó todo lo que tenía en su mano en el 6 en la mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía lo único que tenía de Potifar era despertar y decir que vamos a almorzar que vamos a cenar que vamos a ayunar ni ahí miraba los libros de administración y eso es lo único que veía era que José estaba cargó todo prosperaba hacía una llamada solamente a su estancia y dijo todo bien pastor digo acá todos los ganados están engordando no sé qué está pasando yo sé que lo que pasa y José se eran sentados porque dice que Potifar reía eso reconocen que Dios está contigo sos fiel a Dios sos fiel a Dios miren versículo 89 21 dice así pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel le dio gracia y el jefe de la cárcel le entregó en su mano en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que hacía ahí él lo hacía él era el que mandaba imagínense era el jefe de sus compañeros prosperaba cada vez que me dice pastor está fea la situación eso yo entiendo yo sé que no está fácil pero aún así Dios puede prosperarte a pesar de estar en momentos difíciles yo no te digo que salir de los momentos difíciles es la prosperidad de Dios o la bendición de Dios no estando ahí Dios puede bendecir porque a pesar de las situaciones vos podés tener plenitud con este último voy a ir terminando porque voy a adorar un rato José tenía esperanza esperanza que lindo su fidelidad hacia Dios permitía que a pesar de tantas luchas que él no pierda esa esperanza y esa fe en Dios a pesar de lo que le quisieron matar sus hermanos a pesar de haber sido vendido como esclavo y exiliado a pesar de haber sido apartado de su familia de su nación a tierras lejanas y extrañas a pesar de haber sido humillado a pesar de haber sido encarcelado injustamente a pesar de todo él tenía esperanza él tenía esperanza el hecho de que nosotros estemos pasando por tribulaciones y desconsuelo no significa necesariamente que estemos caminando fuera del plan de Dios ay yo no sé como esto me va a acercar al plan de Dios veo cada vez más lejos lo que Dios me prometió porque estoy en problema tras problema no sabes si esas situaciones son las que te están acercando a su propósito pero si en ese trayecto tiras la toalla en ese trayecto dejas de serle fiel a Dios vas a alejarte de su propósito pero mientras sigas siendo fiel aunque parezca que te estés alejando Dios te está trayendo tus enemigos aunque vos no creas y si sos fiel a Dios te están promoviendo a sus planes sus hermanos quisieron ser realmente alejarle a José del plan que Dios tenía pero lo único que hicieron al venderle como esclavo era acercarle más al propósito que Dios tenía cuando Potifar agarra injustamente en vez de adoptarle como hijo ya que fue tan honesto y tan fiel con él y no se acostó con su esposa le metió en la cárcel y eso aparentemente le estaba alejando el propósito de Dios la cárcel no era precisamente y con todo respeto a los que estaban allá en Tacumbú y emboscadas porque conocemos muchos de esos lugares porque vamos a predicar ahí la cárcel de Egipto hace 3.000, 4.000 años era peor para como nada más y nada menos que un general egipcio le mandó a la cárcel vos pensás que alguien le iba a cuestionar a este general vos pensás que un jugué iba a decir no, este joven está injustamente era un esclavo era una cosa ya tocó fondo aparentemente pero era el propósito de Dios porque él seguía siendo fiel que le estaba acercando porque si él no se iba a la cárcel no le había conocido al copero ni al panadero del rey no había interpretado sus sueños y en una noche de esclavo carcelero al hombre más importante del mundo porque Dios hace lo que quiere porque él es soberano pero cuál fue el secreto de José fue fiel nunca perdió la esperanza nunca perdió la fe Dios me prometió él pudo haber dicho bueno yo creo que este es el momento donde ya tengo tomado una decisión personal Dios ya me abandonó estoy exiliado en un país lejano esta es la oportunidad brillante la esposa de mi jefe me estaba pidiendo para ser su amante yo ya soy jefe acá de todos este es el momento total el jefe se fue quien sabe cuántos años va a tardar quien sabe si va a un hervivo esta es mi oportunidad aparte también es una linda mujer todo feliz dice no soy fiel a Dios somos fiel a Dios en esos momentos de desesperación esos momentos de tristeza yo pude haber tirado la toalla pero yo me mantuve fiel hay momentos en tu vida donde vas a querer tirar la toalla donde no vas a ver frutos del esfuerzo sacrificio pero yo quiero decirte una cosa ser fiel porque te estás acercando cada vez más al plan que Dios tiene para tu vida lo que tus enemigos usan para matarte Dios lo está usando para promocionarte no te preocupes ser fiel ser fiel Dios te va a poner en donde es el lugar donde Él te prometió miren 1 Pedro 4.19 dice de modo dice acá esto no es una sugerencia la Biblia no tiene sugerencia hermano no tiene mandamientos de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiende sus almas al fiel creador y haga el bien no es una sugerencia haga el bien siempre aún en medio del dolor así como José del mismo modo con nosotros las dificultades tienen su propósito y así mismo pienso que eso también aplica en todo lo que el Señor pone a nuestro camino la Biblia dice en Romano 8.28 no hace falta que busquen anote porque todas las cosas ¿se ve? ayudan a bien a los que aman al Señor ¿cuántas cosas? Todas 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 pero no entiendo porque vio eso fiel ya Dios te va a mostrar José entendió cuando ya estaba ahí en ese lugar mirando atrás como se fue todo lo que le pasó tomando forma ¿qué José iba a poder ser lo que era allá en el fondo del desierto lejos del imperio de esa época que era aquí? ¿cómo Jesús Dios habrá pensado ¿cómo le llevo a este en donde quiero ya ya sé ya le voy a hacer a esos bombas de su hermano envidioso a que le vendan ahí le voy a hacer que le compre un potifar este potifar le va a llevar a la cárcel en la cárcel le va a conocer a dos personas un panadero y el copero rey el copero rey que tomaba la copa antes del rey si no tenía veneno le va a interpretar los sueños que yo le voy a dar ellos van a estar frente al rey se va a cumplir sus sueños el rey va a tener perdón el faraón va a tener sus sueños nadie va a poder interpretarlo porque yo le voy a bloquear a todos me parece una locura hoy quedemos sí sí pero no sé porque no habrá sido simpático para José alguien le va a hablar de José a él yo voy a tocar el corazón de Faraón y José va a estar ahí yo le voy a revelar esos sueños yo voy a tocar otra vez el corazón de Faraón y Faraón le va a poner como el hombre más importante y su hermano va a venir a buscar ayuda y José le va a dar y ahí y ahí se va a estar cumpliendo mi palabra donde once estrellas el sol y la luna se postraban ante él porque se postraron ante él él era el hombre más importante hasta por protocolo hay cosas que no entendemos en nuestras vidas sufrimos duele es muy injusto a mí me pasa a veces le quiero cuestionar a Dios inclusive tenemos oraciones soberbias en vez de ser humildes y decimos Señor yo no sé la victimización es escribir mi nuevo libro es una forma de soberbia de orgullo yo no más sufro lo que sufro y nadie más Señor ese es orgullo vos no nadie más y ya hice todo lo que tenía que haber hecho y Dios así que hiciste todo lo que y ahora me dio en oración y Dios que voy a hacer más vos te imaginas Dios así Gabriel Miguel que vamos a hacer ahora porque mira nos está contando que hizo todo lo que se puede y me dejó sin armas ustedes se imaginan hacia Dios no verdad entonces o sos tonto o sos manipulador cualquiera de las dos cosas está mal así que cuando orá orá con humildad no te hagas de la víctima si abrirle tu corazón llorar tus penas pero sea humilde y Dios te va a escuchar clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces así fue con José serle fiel a Dios significa muchas cosas entre ellas ser personas verdaderas hijos de Dios mejores personas en todos los sentidos ser personas que no solo tienen el privilegio de ser bendecidos integralmente sino también de ser de bendición para los demás porque cuando Dios te bendice es para que seas de bendición no para que pases facturas sino para que cuando Dios te ponga aquella persona seguramente te quiso lastimar bueno día y ahora va a ver quien soy yo si va a ver quien soy un hijo de Dios que va a extender su mano y va a ayudarle al prójimo un hombre y una mujer que perdonó soltó y tiene el carácter necesario para ser un catalizador de las bendiciones que Dios tiene y ahí ahí Dios va a bendecir y de manera integral soleil y i y y i y y y